A ver quién va a ser el primer pinche payaso en pinguearme mis pelotitas Un zombie por la ocasión Por qué es fácil, fácil Es por qué eso, ¿tú? Cámara, 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 ya se tardaron ¡Está de cura cu! ¡Está de cura! Ok, con eso está bien Ay, wey, ya me mami Bueno, gastó todo, se muere Díganme que se muere Hijo de la ch... No estoy seguro No, camina muy bien ¿La matas para que flashe yo? No No ¿Cómo se movía tanto, wey? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Se activa, o sea, ¿qué es eso, wey? Luego no entiendo cómo nos tuneamos a Mumu, wey O sea, qué miedo con nuestro Focus, wey No, sí No, sí, él salió de nuestro alcance y le empezamos a pegar a Teemo Dos kills Dos kills, ¿quién mató? ¿A Mumu mató? ¿A quién mató? No Proactivo a... morro No, no está bien No, no está bien Ha Tata 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 pero ninguna no no hay prioridad en ninguna línea, ellos hicieron los dos congrijos no se lo he dejado, bueno no a la Mumu a la Mumu tampoco es tan relevante ya se fue, ¿quién me mató a Mumu? no te mueras, no te mueras no, a Kali, la mataste en la Torre y ya muy bien se le alcanzó a tocar no tienen... no... yo se gastó las vendas igual ok a Mumu está campeando aquí está en todo, está en todo, está en todo como está la prioridad, de body, de mí, está en la zona del dragón voy a meter el cangrejo te está campeando aquí, ya vino cuatro veces voy a hacer el dragón ya que lo hiciste regresar, va? Simón, Simón no sé si puedo porque necesito que me... ok si puedo, va a salir aquí y aquí lo hago no, marro que no te vea, no te vea el... 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 el medio el... el´ Camino bailamos, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir si tienes... mira que se compró botes de hechicero ¿como vas Kudan? aburrido, he vivido bajo mi torre toda esta antepartida uno que estás farmeando, no te estoy dejando a tránsito o está cerca de mi porque esta vieja está acercándose mucho a... está aquí en mi... ok no mames, ¿por qué no vienen los de Bochita aquí? no te creo, no te creo, mamado ¿como estabas? ¿como estabas? ya, voy a olvidarlo lo logré lo matamos con eso está bien, con eso está bien, con eso está bien, mamado ok maravilloso, maravilloso, perfecto todo está bien conmigo todavía traigo mi e r chato, tú si me ves... en una lulu bloqueando sí, 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 es... que vi que tenía este e r, por eso... por eso me regrese con las palatitas y el... y el morro lol no le pelees al Lulu ahorita morro, está exageradamente bufada esa mierda Y fallé Lo bueno que cuando matamos a la Mumu subí a nivel 6 Ahí fue donde valió verga la Kali también Porque volé hacia adentro Y ya tengo mi Ah no, todavía no, todavía no ¡Follow my blade! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Teleporten de... Voy a regresar porque... El Heraldo... No, si voy para arriba y... ¿Intentamos Heraldo o cómo ves? ¿Intentamos matarlo y Heraldo? Sí Ya me hice trinketro... Ya me hice trinketro... Sí, va, 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 perfecto Ya me hice trinketrojo Yo me saqué unas dos placas Más porque está virola Listo No Ya lo hicieron Eh... Voy a ver hacia dónde se va A ver... ¿Te morís? Probablemente No hubieras corrido sin nosotros No pude A lo mejor dos veces Entonces... Eran tres... Y ya me habían rodeado... Y etc... Ay, güey... Hola, mami... Ven, 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 baby, ven... No te quieras ocultar de mí, por favor No te quieras ocultar de mí, por favor No te quieras ocultar de mí, por favor Gracias Creo que nadie se llevó oro de esa madre, eh Parece que no Sí se lo da al Heraldo Pero si se muere, creo que no se lo da Morro ¿Es ulti? Estoy entrando, estoy entrando Ya estoy entrando Tírales ulti a distancia ¡Tíraselo, tíraselo, tíraselo! Nice Bien Eres un dios, eres un dios, papu Eres un dios de la soporteada Perfecto Ah, le hago un ratito Lo hago solo Si quieren ahí, manténganse en la línea haciendo presión para que no puedan venir Vamos con el... Lo voy a convertir y ya tengo el léser DRAW Voy a volver a gankear abajo por la línea Uy, mi grita favorito, Shibana Akali está muerta Casi Top mía Tres en mids Tres en mids Cuatro en mids O al menos eso planean Aquí ando Aquí ando No tengo TP No me van a dejar hacer nada Soy tu Un bum bum mía Ni porque les dije con dos horas Un de básica Un bum bum está en top ¡Macho! Se murió Le faltó un básico Tírenles, 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 tírenles Sí, se cae aquí Esta se cae No lo piensen Tírenles Qué asco Nice, esto se cayó y vamos hacia abajo Bueno no, me voy a regresar para subir Tengo 3200 de oro, no sé cómo mames Paso eso Ay wey, voy 6-0, no mames Voy a ir a quitarle su jungla a Momo Ya me está fastidiando este pinche payaso, campero No creo que sea buena idea porque hay un Teemo Si agarro un hongo, procedo Timo está abajo, tira, 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 tira 5 abajo 4 A Momo está en la zona Pero... voy a empujar Para que uno de ellos regrese Ok, Teemo hizo... Timo TP para arriba Bah, me meto Empiezo yo eh No, no No, no, no No empiezo tú Ya, ya maté los minions No empiezo yo Voy para allá Ya wey Tira que la deja de dejar pero... Explotó No, 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 no yo soy de tutoria Me van y me vienen los kills No, no, pero yo tampoco ya lo quiero Ya voy 7-0 Tengo la momo, aquí anda la momo, aquí ando también Akali Voy por ti, ven hacia mí, ven hacia mí Sabía que ibas a hacer eso Agaraldo en 12, tienes que irte, sí, tienes que irte Pero yo estoy aquí Yo estoy aquí y aguanto mucho, puedo pelear Póngame un guard, póngame un guard, póngame un guard, póngame un guard No traigo guard Ahí está, ahí está Tengo ulti, no importa Ella cree que no tengo ultimate, déjala que entre Ella cree que puede hacer algo Con ti te iban a entrar, pero ok Yo tengo ulti Tengo, no, yo no tengo que volver Tengo mucho oro y yo no tengo nada Tengo todo el cooldown, el smite incluso, espérenme No muestro Canten mías para saber estar sintonizados LOL, que buena Muy buen daño Muy buen daño Muy buen daño No más ¡Acerca, techa! ¡Acerca, techa! ¡Qué buena! Estoy yendo hacia el dragón directamente ¡Los Tony! ¡Ah, no! Le faltó uno ¡Nice! Espera, espera, no puedo entrar Pero ya llegó el chato No importa el dragón ¡Nice! ¡Suscríbete! ¡Ruco! ¡No hagas nada! En cuanto hagan algo por tirar abajo Esta AFK, lo siento Tienes TFK, la Kali Me cayeron todos, es que avisen manitos Digo, Timo se que a lo mejor y no esta en linea, pero Sigue, la sirna ¿La sigo? Eh, ya se murió Vamos a pusharle Vamos a pusharle, vamos a pusharle todos Te regalaste Chato Van a intentar hacer varon o algo así Vamos para arriba Chau, vamos para arriba Váyanse, 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 no vengan, no vengan, no vengan No mames, no le alcanzo por nada del mundo, güey ¿Qué es esto? ¿Por qué Caitlyn camina tanto? Vamos a intentar hacer el varon Yo lo tanqueo, tengo mucha supervivencia Casi me alcanza para mis onias Empuja en medio Chau, yo lo hago con el Chato Yo estoy empujando en medio Ah, qué pendejo Ok, ya estoy empujando en medio Ok, ya estoy empujando en medio Mucho Oh, shit, no había visto que había hecho un cuadra Si no te espero, al fin y al cabo ya no Eh Estaba en medio Oh Gracias.